Por una noche más contigo que lamento Viviendo el angustiar este sentimiento Y en la cuerda floca de tus pensamientos Aferro mientras tu Haces malabares con mis sentimientos La función termina si agoto mi espera Me cansé de todo siempre a tu manera De ser el payaso triste en tu novela No duerme al escuchar Leirás porque no es lo que sueñas Lo siento si no fue lo que necesitabas Si te decepcioné Si no llené los requisitos de tu alma Si en vano lo intenté Con la cabalidad mi alusino Bebé Debo la luz del día mis débiles secretos No te cansas de quitarme en la cara Quitarlo todo cuando me necesitabas Vacío me quedé Sacrificé mi vida y con tu luz cargaba Pero ya me cansé No hay falta de vacías Es como el cariño Contigo me he sentido más muerto que vivo Y no eres la mujer que imaginabas Yo también me equivoqué Sin amor Me siento pero muy decepcionado Por tu amor Los doleré La nueva era La función termina si hago todo mi espera Me cansé de todo siempre a tu manera Y ser el payaso triste en tu novela Y no duerme al escuchar Leirás porque no es lo que sueñas Lo siento si no fui lo que necesitabas Si te decepcioné Si no llené los requisitos de tu alma Si en vano lo intenté Con la cabalidad mi alusino perfecto Pero a la luz el día viste mis efectos No te cansas de quitarmelo a la cara Por darlo todo cuando me necesitabas Vacío me quedé Sacrificé mi vida y con tu luz cargaba Pero ya me cansé No hay falta de vacías Es como el cariño Contigo me he sentido más muerto que vivo Si no eres la mujer que imaginabas Pues yo también me equivoqué No hay falta de vacías 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 Gracias por ver el video.